Voy a empezar algo, yo nunca fui la favorita de mi madre. ¿Cuántos hermanos eran? No, no, yo era hija única. ¡Ya, ya! Un día mi padre me llevó aparte y me dejó allí. Sí, déjate. Yo crecí sintiendo que era fea, pero yo le puse ganas. Y ahora eres fea con ganas. No, chaval. Ahora yo me he dado cuenta de que el problema está en mi cabeza. No te creas. También eres fea de cuerpo. Ay, Chona. El caso es que, es que tanto con alguien. Sí, y yo sé que lo único que tengo que hacer es mirarlo de una manera seductora. Llevo toda la tarde ensayando frente al espejo.